El sol en cáncer, digamos que ilumina gran parte de lo que para ustedes sea también su vida social y su vida familiar. El sol que rige a Leo, lo que les está diciendo es que hay karmas que se pueden solucionar ahora con la familia y los karmas de cáncer son, por lo general, el personal, el familiar, el de la familia más grande, con los abuelos y los primos y los sobrinos y qué sé yo, y ustedes pueden ser ahora la luz del mundo, dijeron por ahí. Pues bien, sean la luz de su hogar y liberen un poco la mente de situaciones que no están tan claras en cuanto a lo que están sintiendo. Y los negocios que tengan que ver con la tecnología, la psicología, y por cierto, cáncer es un signo muy psicológico. Si necesitan psicólogo, vayan. Y si ustedes son excelentes psicólogos naturales, abran las puertas a los demás.